Antes que nada, consultarte por esta llegada a San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te repercute en este momento de tu carrera? Buen día para todos. Bien, llevo bien, por suerte. Tengo mucha ansiedad también y un crecimiento y un paso importante para mí en lo personal también. Estás llegando de México, bueno, de Necaxa en este caso. ¿Cómo estabas allá? ¿Cómo te sentías? ¿Y qué te sedujo de San Lorenzo y del fútbol argentino? Estaba bien, la verdad estaba bien. Después pasaron cosas extra, más que nada la parte diligencial y eso. Y bueno, se tomó la decisión de la rescisión. Y bueno, cuando se dio la chance acá, hablé con un compañero y eso. Y enseguida tomamos la decisión un poco de poder afrontar el desafío que para mí es muy importante. Tito, decís que hablaste con algún compañero. ¿Con quién hablaste? ¿Quién te terminó de convencer? Con Gastón, yo curiosamente con Gastón. Desde chico lo conozco. O sea, viví con él incluso cuando era más chico, en una casita. Y fue él también y con Walter. Teníamos mucha comunicación. Que fue lo que nos informaron todo y bueno, y acá estoy. ¿Por qué decidiste esperar tanto a San Lorenzo? Porque imagino también que se te iban cerrando los mercados y vos seguías esperando el tema de la inhibición, el tema de volver al fútbol argentino. Bueno, faltaba un poco de eso también resolver y que se termine de ajustar algunos detalles. Pero bueno, eso siempre pasa en toda negociación, es normal. Por más que uno siempre está ansioso y quiere que se resuelva todo rápido, pero a veces los tiempos son otros y bueno, está. Pero está, ya habrá más tranquilo y contento. ¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha de San Lorenzo? ¿Qué características le podés contar que tenés? Y no sé, a mí no me gusta mucho definirme. Yo prefiero que me vean adentro de la cancha y eso, y bueno, después que me empiecen a ver por lo que soy ahí adentro y no por lo que pueda llegar a decir. Mauricio, ¿pudiste a hablar con Insúa? ¿Te llamó estos días el técnico de San Lorenzo? No, no hablé todavía. Ahora, yo después acá, yo le he hecho para el club. Y bueno, ella me pondrá en contacto con toda la gente. Hablaste de Gastón, Gastón Ramírez, uno de los refuerzos que tuvo San Lorenzo. ¿Qué te dijo? Habló muy bien del club, de buenas instalaciones, todo. Bueno, ni que hablar del fútbol argentino, yo ya había estado. Está ahí en Ñuve, un año y medio. Bueno, el del Corujo también, que era muy bueno. Era un grupo joven, con el que aspira a cosas importantes. Así que seguiremos la misma línea y sumarnos lo más rápido. Mauricio, te estuviste entrenando con Corujo. ¿Hablaste algo con él? ¿Te dijo algo del club? Sí, también me habló muy bien del club. Él tenía un pasaje por acá también. Yo había compartido también justo ahí en Peñarol. Después ahora él me llamó para ir a entrenar ahí en el equipo de él, en el Sport Bella Italia. Le mando un saludo todo y un agradecimiento también. Así que bueno, está la mejor referencia en ambos sentidos. Es cierto que ahora llegó Bielsa al fútbol uruguayo, a la selección nacional. ¿Pero Formiliano viene con la garra charrúa? Sí, yo sí. Espero llegar con la garra charrúa como todo. ¿Qué significa para el uruguayo el fútbol argentino? Este paso por acá, por nuestro fútbol. Es muy importante para nosotros, es muy pasional. Nosotros lo vimos más o menos de la misma manera. Entonces lo sentimos así. Bueno, en cuanto a lo físico, ¿podrías estar para el otro partido? ¿Te sumás el lunes recién al plantel? Bueno, eso ya ahora después de esto ya no sumaría en realidad. Pero obviamente que tengo que hacer un trabajo considero de progresión. Yo venía entrenando bueno en el equipo ahí de Chiche. Pero anteriormente tampoco venía entrenando solo. Porque me estuvieron un poco apartado allá en México. Estuve como 20 días corriendo por fuera de la cancha. Porque a veces pasan esas situaciones. Pero bueno, trataré de adaptarme lo más rápido. Y estar lo más rápido posible a la orden, que es importante. San Garoso juega con línea de 3. ¿Dónde te imaginás ahí? Como libero, como central. Y en lo general, en lo personal, a gusto. Personal, me gusta jugar de libero. Venía jugando de libero también allá con Dudamel. En los últimos partidos jugábamos con línea de 5. Pero me acomodo rápido. Porque también desde chico he jugado con línea de 3. Cualquiera de los stoppers también me acomodo. Así que no hay problema por eso. Listo. Gracias. Gracias Mauricio. Ahí pasaba.